¡Aprueban en comisiones del Senado en lo general la Ley de Seguridad Interior! Hoy se llevará al Pleno de la Cámara Alta para darle segunda lectura. Legisladores de oposición habían exigido que el diálogo se abriera a la sociedad civil, mientras que organizaciones nacionales e internacionales, así como instituciones académicas, demandaron a los legisladores que no aprueben esta polémica ley. En el primer minuto de este jueves, 14 de diciembre, iniciaron las pre-campañas para que los partidos y las coaliciones seleccionen a sus candidatos que buscarán el voto popular en el proceso electoral del 2018. José Antonio Mit, precandidato del PRI a la Presidencia de la República, arrancó su pre-campaña en San Juan Chamula, Chiapas. Ricardo Anaya, precandidato por México al Frente, lo hará esta mañana, al igual que Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Morena. Y en México, el año pasado, fueron asesinadas 2.746 mujeres, es decir, un promedio de 7.5 mujeres violentadas y asesinadas cada día. Un informe que dieron a conocer Naciones Unidas y el Instituto Nacional de las Mujeres, precisa que en los últimos seis años se registraron más de 15.000 defunciones femeninas con presunción de homicidio. Chivas apostó por el joven Ronaldo Cisneros como su nueva figura. Además, un mariscal de campo mexicano nombrado jugador ofensivo del año en los Estados Unidos. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Salvador García Soto. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Me da mucho gusto saludarlo. A nombre de todo este equipo, darle la bienvenida a esta primera emisión de La Ciudad y el Mundo. Estamos listos para acompañarle en su inicio de día, en su mañana, y sabe que lo hacemos con el mayor de los gustos y con muy buena actitud. Esta es la señal del 21.2, Ciudad TV, el canal de la Asamblea. En esta mañana de jueves, ya jueves 14 de diciembre, a dos días de que comiencen las posadas y los festejos decembrinos, cuando son las 6.2 de la mañana, comenzamos. Estas son las noticias. El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, ofreció a quienes se oponen a la ley de seguridad interior, mejorarla, pero una vez que sea totalmente avalada. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, o sea, él dice hasta que la aprobemos y luego ya la mejoramos. Todas las leyes son perfectibles, se pueden ir perfeccionando sin duda alguna. No está cualquier ley y es lo que vamos a seguir haciendo. Y en medio de la discusión sobre la ley de seguridad interior en las comisiones unidas del Senado, un activista del colectivo Seguridad Sin Guerra irrumpió y acusó a los legisladores de golpistas. Es un golpe lo que están haciendo, van a quedar como senadores golpistas, como los diputados. Roberto Gil, así te espiaron. Y ahora tienes que esto le hagan a todos los ciudadanos. Bueno, este que irrumpió se llama Alfredo Lecona, que acusaba de golpistas a los senadores y es que ayer estuvieron sesionando por más de cinco horas las comisiones unidas de gobernación, de puntos constitucionales, de justicia, para, pues, según ellos, según ellos, digo porque nunca escucharon a la sociedad civil que estaba afuera cordonando el Senado, pues, corregir esta ley. Le hicieron varias correcciones, eso sí, pero no son suficientes a decir de las organizaciones que la cuestionan. Alfredo Lecona es integrante de este colectivo Civil Seguridad Sin Guerra. Y organizaciones no gubernamentales precisamente condenaron los cambios, dijeron superficiales que senadores hicieron a la minuta de ley de seguridad interior. Acusaron simulación en el diálogo abierto y plural que instrumentó el Senado para discutir este dictamen. La minuta de la ley de seguridad interior, por el otro lado, enviada por la Cámara de Diputados a este Senado, premia y valida la incompetencia de las instituciones civiles. Además, consolida la estrategia de seguridad lejana a las personas, a quienes termina vulnerando en su vida y en sus libertades. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas hicieron un nuevo llamado al Senado para que se abstenga de aprobar la ley de seguridad interior. Piden que en su lugar se abra un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad que México requiere. Y luego de marchar sobre paseo de la reforma desde el ángel de la independencia, decenas de participantes en una llamada velada por la paz clausuraron simbólicamente las instalaciones del Senado, esto en rechazo a la aprobación de la ley de seguridad interior. Figuras públicas como Gael García Bernal y Diego Luna, estos dos actores mexicanos que han triunfado en Hollywood, lanzaron consignas como no al gobierno militar. Yo todavía no... ¡Vámonos, Diego! Por eso, este algo aquí... No me vas a explicar. ¿Qué está pasando? Bueno, se acaba de aprobar en comisiones, va a pasar al pleno. Fíjense qué lamentable. Lo están pasando al pleno, ya les pidieron a los senadores que se queden, la quieren pasar en la madrugada del día de hoy cuando todos estén dormidos. Además, es justamente en este periodo de sesiones, los diciembres, cuando pasan las leyes más polémicas, cuando la gente está menos atenta y se va a ir de vacaciones. Nosotros ahora vamos a caminar de manera muy tranquila hacia el Senado. Y en el Senado, en pleno debate de la Ley de Seguridad Interior, los legisladores se dieron tiempo para festejar a los trabajadores con motivos de las fiestas decembrinas. Los senadores del PAN, Jorge Luis Lavalle y Fernando Yunes, fueron algunos de los políticos captados en plena celebración decembrina que organizó la senadora del PT, Laida Sanzores. ¡Bien! 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 Bueno, este senador Lavalle, creo que es de Campeche, se hizo famoso por sus bailes, sus bailes calientes, perdónenme la expresión, pero el año pasado lo vimos bailándole a una de estas trabajadoras del Senado de manera muy sensual y ahora otra vez las trabajadoras dijeron yo quiero mi bailecito, sus bailes sensuales, me dice el productor, me corrigen, no calientes, también son un poco calientes, pero bueno, las trabajadoras aprovecharon y se dieron vuelo con el senador para que les diera su bailadita. Y la oposición reventó la sesión de la Cámara de Diputados donde el PRI esperaba avalar una consulta ciudadana para desaparecer todas las policías municipales y creer en su lugar 32 corporaciones con mando estatal. Esto pasó en la otra Cámara del Congreso Federal, la de Diputados. Nosotros lo que queremos es lo que nos ha negado el PRI desde que empezó esta legislatura, que es una reforma verdadera, sin simulaciones, sin máscaras, y no nos vamos de aquí sin decirles su modelo fracasó, si no hubiera fracasado no estarían cediendo a una consulta popular que saben que no sirve para nada. Y en México el año pasado fueron asesinadas 2.746 mujeres, es decir, un promedio de 7.5 al día. Un informe que dieron a conocer Naciones Unidas y el Instituto Nacional de las Mujeres, precisa que en los últimos seis años se registraron más de 15.000 defunciones femeninas con presunción de homicidio. Terrible cifra esta que da a conocer la ONU y que ilustra muy bien la violencia que están padeciendo las mujeres en México. Más allá de los debates, porque se ha discutido si son reales o no las cifras de feminicidio, en México más allá de eso, aquí está un dato duro. 7.5 muertes de mujeres al día, muchas de ellas, o la mayoría, ligadas a homicidios, y en la mayoría de los casos, homicidios violentos. El Instituto Nacional Electoral llamó a partidos, coaliciones, precandidatos, a los medios de comunicación y a todos los actores a que se conduzcan con apego a la ley. A esto lo dijo al comenzar este jueves las precampañas federales para que partidos y coaliciones elijan a sus candidatos a la presidencia. Mire, cómo nos gusta la simulación en este país, para que elijan a sus candidatos, cuando todos... Perdóneme, ya me di un estornudo. Cuando todo el mundo sabemos quiénes son ya los candidatos, ¿no? Los precandidatos, que ya son candidatos, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Mid. Bueno, el INE cubre las formas y les dice las precampañas para elegir precandidatos a la presidencia, al Senado y a la Cámara de Diputados. Y en punto de la medianoche, José Antonio Mid, precandidato del PRI a la presidencia de la República, arrancó su precampaña en San Juan Chamula, Chiapas, donde aseguró que cuenta con bases fuertes para encabezar el cambio que México necesita. Quiero ser presidente para cerrar las brechas que nos separan entre el México que somos y el México que soñamos. Un México con seguridad y con justicia. Un México con alimento en cada mesa familiar. Un México en el que se respete la ley. Un México en el que las mujeres y las niñas tengan protegidos sus derechos. ¡Sí, se puede! 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 Bueno, ahí está. Esto es parte de lo que vamos a ver en campaña. Los candidatos que cuando van con los indígenas pues se visten indígenas. Cuando van con los obreros son obreros. Cuando van con los ferrocarrileros son ferrocarrileros. En fin, es parte de la búsqueda del voto. Todos son capaces hasta de vestirse de que le gusta cualquier cosa con tal de tratar de ganar votos. Y a través de su cuenta de Twitter, Ricardo Anaya, precandidato por México al frente para la presidencia de la República, publicó un video en el que anuncia el inicio de su precampaña. La sonrisota de Anaya que dice, me los fregué a todos. Este es el minuto uno de la precampaña. Voy en carretera rumbo a Querétaro donde vamos a iniciar nuestra campaña. Hoy empieza una nueva historia. Te invito a que juntos lo hagamos posible. Vamos a hacer una campaña distinta, divertida, inteligente, de cara a los ciudadanos. Con mucha cabeza y con mucho corazón. Vamos a ganar. Nos vemos mañana muy temprano. Bueno, ¿de qué se reía Anaya? No sé, pero estaba muy sonriente y muy contento. Y el evento será esta mañana, el evento que anuncia en este video, Ricardo Anaya, en Amealco de Bonfil. Esto es en Querétaro, su tierra natal, donde va a iniciar una rueda de prensa justo en el kiosco de la plaza principal. También es una zona deprimida. Miren, es cuando se acuerdan los candidatos y los políticos que hay pobres en este país, en las campañas. Es cuando van a ver a los pobres, pobrecitos los indígenas, pobrecitos los pobres de Querétaro. Hay que ir a iniciar campaña con ellos para decirles que ahora sí los vamos a sacar de la pobreza. Y Andrés Manuel López Obrador iniciará en unas horas más su pre-campaña. Lo hará aquí en la Ciudad de México. Ayer Morena y los partidos del Trabajo y Encuentro Social formalizaron que irán juntos en coalición a las elecciones del próximo año. Firmaron un convenio para integrar la coalición juntos. Haremos historia. Hubo muchas críticas en las redes sociales porque decían, pues, ¿cómo juntas la izquierda con el evangelio? Pues algunos decían, es el marxismo evangélico. En fin, una alianza que llamó mucho la atención y llama mucho la atención porque se dice mucho en los corrillos políticos que este partido Encuentro Social tiene vínculos con el secretario de Gobernación. Ahí en Gobernación decían, a nosotros no nos carguen el muertito, no tenemos nada que ver. Osorio Ochoa dice que él no metió las manos, pero bueno, es parte de lo que se especulaba ayer en las redes sociales y es que esta coalición pues le da fuerza a Morena en estados como Morelos e Hidalgo. Por ejemplo, en Morelos irían con Cuauhtémoc Cárdenas, que es el actual alcalde de Cuernavaca, que arrasaría las elecciones en Hidalgo, pues también tiene fuerza, mucha fuerza este partido y le podría dar el triunfo a Morena. Y el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, consideró inviable la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de pagar un sueldo mensual de 3.600 pesos a 2.300.000 jóvenes que ni trabajan ni estudian. Desde el punto de vista financiero, me parece que es estar haciendo esta cuenta nada más nos está llevando a miles de millones de pesos. Estos miles de millones de pesos, creo que incluso ni con las cifras que ha llegado a manejar de reacomodo de presupuesto pudieras alcanzarlo. A mí me parece económicamente inviable. Seis de la mañana, 13 minutos. Está listo Oscar Bota con toda la información deportiva esta mañana. Buenos días, Oscar. Buenos días, Salvador. Carla, amigos de la ciudad y del mundo, les platico, Cristian Chaco Jiménez jugará con el Pachuca. Así es, los Tuzos confirmaron la transferencia en el draft. Asimismo, el portero Rodolfo Cota se quedará en Chivas seis meses más mientras que Querétaro se armó con Edson Puch, que no le fue muy bien en Pachuca. En el Caxa sí esperan que obviamente pueda tener una nueva oportunidad y además de Miguel Zamudio de la América. Estos son los movimientos más interesantes del día de ayer. Mire, Ronaldo Cisneros, este joven delantero, pasa de Santos a Chivas. Las Chivas apuestan por Ronaldo Cisneros para que sea su próxima figura. Obviamente, pues a tiempo, ¿verdad? Henry Martin de Xolos a la América. Pablo Aguilar mandó, obviamente en este caso, a los Xolos de esta defensa, que les ayudó mucho en uno de sus campeonatos. Cristian Jiménez a Tuzos, Joe Corona de Xolos a la América y el ya citado Edson Puch al equipo de Querétaro. Les platico también que Pachuca jugará contra el Al Yacira el sábado por el tercer lugar del Mundial de Clubes. El Real Madrid venció 2-1 a este equipo al Yacira y obtuvo su pase a la final del Mundial de Clubes Madrid. Hizo 36 disparos a gol, pero el arquero Ali Kaysef fue la gran figura. Los goles fueron de Romariño que adelantó al Yacira, luego Cristiano Ronaldo y Gareth Bale. Mire, también Chicharito volvió a jugar después de un mes lesionado y el poste, el poste le dijo que no ante el Arsenal. Estaban regresando, lo metieron por ahí del minuto 85 a la espera de que le sacara las papas del fuego a David Moyes. Sin embargo, no, el poste le dijo que no. Es una imagen que estaremos viendo más adelante. El mexicano Iván Ochoa que juega en el Club Everton de Viña del Mar de la Primera División de Chile fue galardonado como el mejor volante central del balompiandino en la temporada 2017. Ochoa que tiene 21 años se formó en las Fuerzas Básicas del Pachuca y ya fue seleccionado por los equipos juveniles de México y quiere llegar a la selección mayor. Y finalmente le platico que el mariscal de campo mexicano Luis Pérez ganó el premio al jugador ofensivo del año de la segunda división de la NCAA. Este es el fútbol americano colegial de los Estados Unidos. Pérez fue líder de esa división con 4,390 yardas y 42 touchdowns. Este sábado Pérez y los Leones de Texas A&M Commerce en su equipo van por el título ante West Virginia. Es lo que tenemos estimado Salvador. Compañera, Mr. Macarla. Muchas gracias, Oscar. Más adelante volvemos contigo. Gracias, buenos días. Hasta aquí el resumen informativo de la ciudad y el mundo en esta mañana de jueves 14 de diciembre de 2017. Saludo con gusto a mi compañera en esta mesa. Carla Pulido, Carla. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Muy buenos días y por supuesto, muy buenos días a todos nuestros amigos que ya nos ven aquí en su canal Ciudad TV en el 21.2. Recuerde que todos los detalles de este resumen los puede usted seguir en Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, o vía streaming. Nos encuentra en distintas plataformas. Ahí está nuestra dirección en Internet con transmisiones de muy buena calidad. También estamos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter. Nos puede seguir por donde usted quiera y donde usted quiera. Esta señal informativa llega a todos lados y a todo el mundo. 6 de la mañana con 16 minutos. Esto apenas empieza. Ya volvemos.